Nuestros estudios, el gobernador regional del Callao, el señor Kiko Mandrotti, bienvenido. Buenos días. Al programa, gracias por esta oportunidad. Venió el día de hoy a hacer algunas respuestas a algunas interrogantes que me han hecho. Claro, la primera que resulta un poco insólita es la que viene de su propio vicegobernador, que está reclamando porque no le dan una oficina. Lo ha denunciado a usted y al gerente por abuso de autoridad, porque cuando llegó habían tomado su oficina. Le voy a explicar. Este señor nunca lo conocí en campaña política en el partido que participé. Yo también fui invitado en un partido muy pequeño, regional, porque yo no tenía cuadros. A lo largo de mis cuadros para participar, yo tenía un general Sosa que era el que iba en la lista, un profesional, abogado, que era de toda la confianza. No pudo ir porque tenía un tema con acción popular, participaba. Y tuve que decir a última hora una invitación que hizo un amigo, ni siquiera lo conocí, y vino este caballero. Pero en primer lugar me mintió. Me dijo que era general y solamente fue un cadete. No digo más que estar cadete y fue rechazado. Me engañó. Yo pensé que era un profesional de caballero y no lo fue. En segundo lugar, tuvo actos desleales, permanentes, desde el momento que participó. Pero nunca, no vi el caballero, no tiene familia de caballero, no tiene votos del caballero, no puso ni siquiera la inscripción al partido. No pudo inscribirse con su peculio, tuvimos que pagarle la inscripción. Como estamos al límite de la inscripción, tuvimos que hacerlo. En ningún momento perdimos la campaña. Estuvo aislado totalmente, vino al final. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? El hecho de que usted haya tenido las dificultades legales que hemos conocido, porque lo han implicado en una investigación, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué habrá pensado? Que él iba a tomar su puesto y que usted le está manubrando la... Él inmediatamente tomó posesión del momento que ganamos, tomó un protagonismo único. Creo que está muy comprometido con mucha gente, se comprometió con mucha gente. Ya era el ganador, era el presidente. Y ese compromiso lo está llevando al momento, al tema que pasa. En el ROF y en el MUD de la región es muy claro. No tiene ninguna participación, ninguna. Es un suplente mío, en algún caso pasa una cosa diferente. Claro, los funcionarios más importantes terminan siendo ¿quién? El gobernador regional y el gerente. El gerente. Él no tiene ni una función que usted haga, ninguna. Ni siquiera lo dice en el MUD que tiene una oficina. A pesar de todo, le hemos dado una oficina con un directorio. Ahora, es increíble que estemos discutiendo... Temas internos. ...discutiendo estas cosas cuando las preocupaciones de los chalacos son otras y son muchas, ¿no es cierto? Así es mía, Nicolás, yo estoy haciendo una campaña en 45 días. Estoy titulando. Me he traído a los mejores profesionales de titulación, que es un programa de caído titulación. Estoy diciendo... Pero, ¿cuál es por eso? ¿Qué es lo que se ha encontrado Kiko Mandrota a la hora que ha llegado al gobierno regional de caído? Bueno, son 25 años de una gestión que no era la mejor. 25 años que yo hasta ahora no tengo oficina. Tengo una oficina, pero no la puedo usar. Yo no puedo usar mi oficina porque está deteriorada en una serie de factores. Estamos levantando, estamos reorganizando, estamos nombrando gente. La región tiene 12.000 trabajadores, imagínate. Es un ente grande, como un país pequeño, y estamos renovando cuadros. ¿12.000 trabajadores? 12.000 trabajadores dependen de la región. Tenemos un montón de enedas ejecutadas en salud, educación. En total tenemos 15 gerencias, con cuatro gerencias, directoras de administración. Es inmenso el tema. Y estoy trabajando para organizar esto, dejarlo de la mejor manera. ¿Pero es necesaria esas 12.000 personas? Son 12.000 trabajadores, tienen educación y salud muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los problemas más serios que se han encontrado ustedes a la hora de tomar la gestión del gobierno regional? Hemos hecho una transferencia bastante larga, complicada, muy observada. Faltan muchas cosas. Nosotros hemos hecho una transferencia observada. Tenemos, por ejemplo, 70 funcionarios que hemos puesto para la transferencia. Estamos todavía haciendo cosas de la transferencia. Pero igualmente, en 45 estamos trabajando, Nicolás. Yo estoy ahorita buscando trabajo. El principal punto de mi me cae es el trabajo. Si tú le das trabajo, va a haber menos delincuencia, va a haber menos desocupación, va a haber menos gente que no hace nada. Estoy ahorita trabajando severamente con el Ministerio de Trabajo. O sea, una campaña de visitar a las empresas más poderosas que hay, que hay muchas, y pedirles que, por favor, den un porcentaje de trabajo a los chalacos, que es lo que necesitamos. A darle trabajo, esa gente va a estar ocupada. Va a colaborar. La gente que hay hoy quiere trabajo. Ya pasó en la época antiguo de la gente que los cupos, eso ya no existe. O la gente está comprometida a buscar trabajo. Y yo estoy comprometido con ellos para darles un trabajo honorable, justo, y ellos puedan salir de este problema que tienen. Una de las fuentes más importantes de trabajo es la construcción, ¿no es cierto? Y hay un montón de obras públicas que tienen que hacerse. Vienen muchísimas. Yo, a los trabajadores de construcción, los quiero capacitar. Hay que capacitarlos para que tengan un trabajo largo. Actualizarlos. Actualizarlos, gente joven, prepararlos, porque este trabajo es largo. No es para un año, para cuatro o cinco años. Hay obras muy grandes, aeropuertos, puertos, cosas muy grandes. Y nosotros también estamos trabajando en el tema de salud. Nosotros queremos una salud diferente. Callao está en el último lugar. Un carrión que se desarma solo. El carrión es increíble. Y funciona. Que era uno de los mejores hospitales del Perú y ahora se cae a pedazos, ¿no? Si esté un proyecto PP, va a ser una inversión gigante. Un carrión, 600 camas modernos, clínica, hospital. Un ocológico, que no tenemos en Callao. Un geriatrico y un hospital de niños, que hay tantos niños. Esos tres hospitales más que hay que hacer un programa que va a anunciar en los próximos días. Que va a ser un importante cambio de salud a Callao. Educación, tenemos planes importantes. Tenemos a Gerardo Yuchiko, es un profesional de primer nivel, educador, que viene de Japón. Es chalaco, japonés, vive en Japón. Ahí vive en Japón. Entonces, está mejorando la educación para que Callao tenga una educación diferente. Tengo que alimentar a los niños. Tenemos una anemia aguda. Vamos a hacer un programa en base de pescado, galletas, vamos a dar a los niños. Una galleta de 32 gramos. Para todos los niños en nivel escolar, de 5 a 12 años. ¿Qué tipo de galletas? Es una galleta que está vinculada con un producto de anchoveta. Ya. Que tiene omega y tiene alta. ¿Cómo va a ser distribuido? Gratuitamente, en todos los colegios. En los colegios, dentro de los colegios. Claro. Como desayuno o en la tarde. Además de lo que tiene, tiene su desayuno. Le vamos a agregar esto. Es un nutriente poderosísimo. Con omega y con proteína 70%. O sea, los niños van a bajar el sistema de la anemia. Tenemos un programa de anemia también. Vamos a tener mejor captación. Tenemos un montón de programas de educación mejor a los colegios. Vamos a comprar cámaras a los colegios. Vamos a tener una articulación con la policía, que es un programa muy fuerte. Estamos trabajando con la Policía Nacional. Especialmente en la Policía de Cayo, donde en los colegios van a haber policías. Para poder controlar la asistencia. Porque el colegio, hoy por hoy, es un acto muy complicado. En el tema de la infraestructura en los colegios. Ya van a empezar las clases y es... Viene un trabajo totalmente pintado. La reflexión. Todo un trabajo sistemático, muy ordenado, que empieza la otra semana en todo lo que es colegio. Mejorar instalaciones, mejorar de todo punto de vista y que tengan seguridad. Hoy por hoy los colegios no tienen ni siquiera seguridad. Ahora, entrando al tema de seguridad, uno de los orígenes más, digamos, relevantes, para la crisis de inseguridad que hay, es el tema del narcotráfico. Y en medio de eso, el puerto, ¿no es cierto? Porque es por ahí por donde sale la mayor parte del clorohidrato de cocaína que se produce en el país. Con la Policía Nacional tenemos muchas acciones permanentes. En 45 años me he reunido unas 5 o 6 veces con ellos, con el Ministro del Interior. Un trabajo articulado. La región, la municipalidad, con la Policía Nacional vamos a protegerlos y darle todos los medios para poder salir a pelear. Hoy por hoy hay un problema que es muy grande en el que cayó. Tráfico de armas. Hoy por hoy están entrando muchas armas y cayó, está lleno de armas. Todos los días avaliados. Estimamos entre 150 a 200 personas avaliadas en el mes. Carrero recibe ese promedio al mes. Todos los días, ¿eh? Traje este con brazos. 7, 8, 10 avaliados. Armas, armas. Estamos con la Policía, estamos buscando una estrategia, inteligencia. Ve cómo controlar, porque hay contrabando de armas. O sea, entrar contrabando de armas, la Policía hace una captura de 50, sin armas, el presidente aparece más. Entonces, ahí tenemos que ir a ese tema, armas, trabajo, que vamos a trabajar con el viceministro de Trabajo. A partir de la próxima semana, yo y el alcalde de Cayo vamos a visitar todas las empresas de Cayo para pedirles que nos den trabajo, para que los chalacos puedan trabajar y vamos metiendo en el sistema laboral. Y ese sistema baja la violencia, baja la inseguridad y la gente está contenta. El cupo ya no existe. Ahora tenemos que darle cómo cubrimos el tema del cupo. Con trabajo. Y eso lo estamos trabajando. Tenemos, en 45 días hemos hecho una labor gigantesca. Cultura. Tenemos la lucha de la lucha con nosotros en el tema de violencia a la mujer. El día de hoy tuvimos unas 300 señoras que fueron de Cayo, de violencia, haciendo una exposición que lucha. Es una especialista en tema de la mujer. Hemos trabajado con nosotros para mejorar. Estamos en tema deportivo. Tenemos 18.000 jóvenes, ahorita haciendo deporte. Bien. El deporte juvenil para las vacaciones útiles. Estamos dando títulos. Tenemos un montón de actuaciones en 45 días. Y un poco distraigo mi mente con este caballero. Eso es lo que yo iba a decir. Es increíble que con todo este trabajo... Y encima hacen denuncias falsas, hacen certificados falsos. Se queja por no tener una oficina. Hay una pregunta final e inevitable, señor Mandrotti. ¿En qué está su asunto legal? Estamos en comparecencia. Yo jamás he sido acusado por nadie. Es un tema que termina con un proceso... ¿Ustedes saben cómo es el tema penal? Nadie me ha acusado. Yo jamás he cometido un delito. Nadie. Es un tema que fue montado, que fue una cosa sucia. Pero mira cómo he superado eso. Yo por hoy tengo una gente que me espera. Pero yo soy una esperanza para la población. Salud, educación, trabajo, mejoramiento de la titulación, deporte. Vamos a hacer campañas masivas de deporte. Bueno, esperemos que todo lo que nos está diciendo se haga realidad. En 45 estamos de camino, todo de camino, no hay nada. Por el bien del Callao. Así es, y sobre todo, además de perder tiempo este caballero que no tiene ningún puesto. Y él pretende decirme que tengo... Lo que pasa es que está muy comprometido con mucha gente. Entonces está pagando esa presión. Muchas gracias por venir, señor Mandriotti. Kiko Mandriotti, gobernador regional del Callao, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Nos tenemos que ir a una pausa y regresamos.